En tiempos como estos, nos damos cuenta de lo poco que necesitamos para ser felices. Entendemos la inmensa diferencia entre el precio y el valor. Comprendemos que estamos hechos de momentos, no de cosas. La familia, los amigos, saberlos bien, el deseo de abrazarles y de compartir una tarde sin miedo de tomarnos de la mano. Comprendemos que estamos hechos de historias, no de objetos. Comprendemos que somos uno, que cuando yo me cuido, cuido a otros. Que cuando ayudo a mi comunidad, me ayudo yo también. Cuando volvamos a nuestra rutina, seamos agradecidos. Incluso cuando te atores en el tráfico o te tarden mucho tiempo en el banco, porque significará que todo está bien. Es de esa cotidianeidad que se construye día a día la vida. La magia, se la das tú. Con tus risas, tus ganas, tu esperanza. Porque es en esa esperanza tácita que haces planes a diario. No dejes de hacer planes. Y si estás trabajando o estudiando desde casa, no te presiones por lo que tienes que hacer. Mejor piensa que puedes hacerlo, mientras hay personas que no pueden darse el lujo de quedarse en su casa. No salgamos igual de este aislamiento. Salgamos más conscientes, más despiertos. Más humanos. Contexto. T cardinalismo. T cardinalismo. T cardinalismo. Consistido. Tranquilismo. T cardinalismo.